¿Qué es el diseñador Aníbal Laguna? La presencia de todo el presidium que hoy nos acompaña. Como ya saben, vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo de cambio constante y lo que tenemos que promover y fomentar entre todos, el objetivo de todos, debe ser el de inculcar valores tales como la integridad, la educación, la humanidad, incluso la hermandad. Haven hoy se suma a esta bonita iniciativa, iniciativa a la que también un sector tan importante como es la industria de la moda se suma, junto a la importancia de la pasarela, donde el objetivo común y el objetivo de todos debe ser único, es el de la paz a nivel mundial. Bien, ¿qué es la pasarela internacional por la paz? Es una idea altruista para que a través de la inspiración de los diseñadores como hoy nos acompaña la firma Aníbal Laguna, creen una moda, una moda que se ponga ante todo el año, una moda por la paz, una moda donde hay hermandad, donde podamos ser todos iguales y platicar, fomentar el diálogo para solucionar los problemas que tenemos. Realmente, lo que ustedes van a ver el 17 de diciembre es la colección que ya nos va a presentar en su momento Aníbal Laguna y también una subasta. ¿Por qué una subasta? Tenemos 13 prendas de diferentes diseñadores locales, nacionales e internacionales que se subieron a la causa y estas prendas se van a donar para recaudar fondos para el albergue, para poder ayudar a estos niños que necesitan apoyo. Es por eso que se invitó a estos diseñadores para que nos donen una prenda, que por cierto también la firma Aníbal Laguna nos ha donado una prenda que ya practicará en su momento y bueno, que es una prenda maravillosa. ¿Por qué Cancún? ¿Por qué decidimos estar esta mañana hoy en Cancún? Cancún es el principal centro turístico a nivel nacional e internacional. Es una ciudad completamente fashionista y por eso elegimos este territorio, para que desde que hagamos un llamado de paz a toda la República y a todo el mundo. Deciros que realmente conocemos, los que vivimos en España, conocemos Cancún y conocemos este destino maravilloso de la Riviera Maya, quizás por algo que nos lleva a confusión, porque lo conocemos mayoritariamente y básicamente por el sol y por sus maravillosas playas. Pero creo que el verdadero tesoro que existe aquí no es ese. El verdadero tesoro que existe aquí es su gente. Y yo creo que esto es lo que verdaderamente, señores, hay que exportar. Y ese carácter, esa hospitalidad que tienen los mexicanos, y sobre todo los que han estado con nosotros durante todos estos días, son los que creo que van a demostrar una vez más que la solidaridad puede mover y hacer mucho. Sobre todo, en este caso, por algo tan maravilloso como es el Hogar de Ángeles, que tanto y tanto lo necesitan y nos necesitan. Entonces yo desde aquí, de verdad, les invito que de alguna forma vengan a compartir este evento con nosotros el día 17, vengan a la Pasarela Internacional por la Paz, una iniciativa que sin lugar a dudas va a hacer que de alguna forma la moda esté presente en todos nosotros y que cumpla una faceta más de las que a nosotros nos gusta, que es el hecho de ayudar. La moda hoy en día es uno de los mayores comunicadores que existe, junto con el deporte, junto con la gastronomía. Y qué mejor ocasión que mostrar eso, algo que a nosotros nos gusta muchísimo, que es una colección, una colección de moda para poder compartir y para poder pasar un rato muy agradable ayudando a los demás. Agradeceros de nuevo que estéis aquí y brindo para que podáis hacer cualquier pregunta al final, cualquier curiosidad. Es un gusto que ustedes nos apoyen este día a la Asociación Hogar de Ángeles, institución de asistencia privada, que es un albergue temporal que recibe a los niños de todo el sureste y a los niños con cáncer y sus familias conteniéndolos mientras están en ese tratamiento contra el cáncer de quimioterapia y radioterapia. Es impactante esta condición de un niño con cáncer, pero sabemos que tenemos que hacerlo porque ellos representan a la sociedad mexicana y realmente es un gusto tener esa representación y sobre todo ante el diseñador que nos da la oportunidad de estar en Mérida representando sus diseños en... pues somos los yucatecos. Los yucatecos que somos gente de buen corazón y que los recibimos con mucho gusto. Muchas gracias a la cadena, esta hotelera tan impactante que nos recibe ahorita esta rueda de prensa. ¿Y qué les puedo decir? Gracias, gracias. Dios los bendiga porque esto va a ser un beneficio para los niños y para sus familias de todo el sureste, incluso de Belice.